De este 2 de enero, en un mes exacto, se realizarán las elecciones municipales 2020 en nuestro país. Tras la pausa navideña, desde este jueves se reactivan las campañas de todos los partidos contendientes. En total, son 12 partidos diferentes los que compiten por las alcaldías en los seis cantones de la zona sur de nuestro país. Repasamos los partidos competidores en cada uno de los cantones. El orden es igual al que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones en sus papeletas. En Pérez Celedón, el Partido Unidad Social Cristiana, Partido Nueva República, Partido Frente Amplio, Partido Liberación Nacional, Partido Acción Ciudadana, Partido Unidos Podemos, Partido Restauración Nacional y el Partido Nuestro Pueblo. Buenos Aires de Punta Arenas, Partido Unidad Social Cristiana, Partido Nueva República, Partido Republicano Social Cristiano, Partido Liberación Nacional, Partido Unidos Podemos, Partido Restauración Nacional. En el Cantón de Osa, el Partido Nueva República, Partido Alianza Demócrata, Partido Integración Nacional, Partido Republicano Social Cristiano, Partido Liberación Nacional, Partido Nueva Generación y el Partido Restauración Nacional. En Golfito, el Partido Unidad Social Cristiana, Partido Nueva República, Partido Alianza Demócrata Cristiana, Partido Liberación Nacional, Partido Acción Ciudadana, Partido Unidos Podemos, Partido Restauración Nacional, Corredores, Partido Unidad Social Cristiana, Partido Nueva República, Partido Renovación Costarricense, Partido Frente Amplio, Partido Integración Nacional, Partido Liberación Nacional, Partido Unidos Podemos y el Partido Restauración Nacional. Y Cotobrus, Partido Unidad Social Cristiana, Partido Nueva República, Partido Liberación Nacional, Partido Unidos Podemos y el Partido Restauración Nacional. En TV Sur, estamos listos para una cobertura durante todo el día de las elecciones municipales 2020 el próximo 2 de febrero. Y los invitamos a que vivan ruta a la alcaldía los lunes y viernes a las 8 de la noche comenzando este lunes 6 de enero.